Tacuarembó se prepara para el primer festival de tango Carlos Gardel que tendrá lugar del 11 al 15 de diciembre próximo con destacados artistas que van a hacer su presentación aquí en el Teatro Escayola pero también con destacadas propuestas musicales y de danza en diversos espacios públicos de la ciudad Reivindicando la figura de Carlos Gardel, tacuarembóense y bueno, yo creo que eso es importante porque es la figura del tango es la figura que más trasciende a nivel mundial entonces tenemos que aprovechar lo que es el turismo tenemos que aprovechar la proyección en el tango así que bueno, estarán llegando muchos cultores del tango muchas expresiones ahora en el mes de diciembre lo cual creo que van a ser 5 días de milonga y tango de tango y milonga que realmente valen la pena vivirlo Nací aquí, en Tacuarembó lo que por otra parte, por sabido, es ocioso aclarar Vamos a tener visitas guiadas en la mañana conducidas por el profesor Milton Santana experto en la historia de Gardel alguna sorpresa que va a suceder acá en el teatro después vamos a tener el ciclo de películas de la ruta de Gardel hechas por Ricardo Oliveira con Televisión Nacional vamos a tener conferencias todos los días en la cafetería del teatro a las 6 y media empiezan las actividades en la Plaza 19 de Abril también con entrada libre vamos a tener todos los días espectáculos de baile, de danza y va a estar Néstor Pino, Valeria Lima, el quinteto Néstor Vaz Juana y los heladeros del tango en la Plaza 19 de Abril y en el teatro tenemos todas las noches funciones empezamos el miércoles con Tacuarembó Tango que es una formación de grandes artistas de Tacuarembó que se van a unir para presentar un espectáculo de tango por primera vez vamos a tener una obra de teatro inédita que se va a llamar Volver hecha por actores de Tacuarembó y dirigida por alguna directora de teatro de Tacuarembó también eso es algo nuevo el martes, el jueves va a estar Ricardo Oliveira y Julio Cobelli con sus músicos el viernes se presenta la Mufa Tango y el Sexteto Agopián y el sábado se presenta Mayra Hernández y Gabriela Morgare y la Fernández Fierro de Buenos Aires y el domingo cerramos el festival con el Cuarteto Farolini y Pedro Gallego and Company que es un gran pianista de Tacuarembó que cierra el festival tocando piano tango en el piano así que bueno, son cinco galas la del domingo es gratuita para las otras cuatro galas la entrada cuesta 500 pesos pueden comprar un abono de 1200 pesos para ingresar a todas las galas ya está toda la venta en Ticantel lo pueden adquirir en Ticantel Red de Pagos, Habitat o en la boletería del teatro lo cuento con tiempo para que no se queden sin entradas porque ustedes saben que el teatro tiene solamente 240 butacas La idea es como invadir la ciudad con tango y que cualquier Tacuarembuense que vaya pasando o todos los turistas que vengan que se encuentren con el tango y que puedan disfrutarlo porque yo creo que cuando cualquiera de nosotros escuchamos un buen tango o vemos una pareja bailar muy bien el tango a todos nos seduce el tango con una cabeza de un noble poterillo que justo en las rayas fue lo que al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabés no hay que jugar